Saluda tío, saluda la cámara. Saluda la cámara. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué comen? Cumbia. Es Telmo Sanchín, ¿cierto? Telmo Sanchín de la empresa anda comiendo cumbia. No creerás que me... El municipio está comiendo cumbia. Coca-Cola. Está mantecoso, gallina. Sí, ya le voy a enviar. ¿Qué va a hacer? No, no me voy a llorar. ¿Qué va a hacer? Lo que estaba grabando hoy mismo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Está comiendo pepa de cumbia. ¿Puedo traer yo con presida? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¡Para boca! Chúpale Telmo. ¿Qué va a hacer? Chúpalo. 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 Chúpala. El pepe. Huesito de cumbia. Está mezquino los guatos. ¿Está mezquino los guatos? Uli. Uli. para mi mamá Juli Juli